En México, 18 millones de personas padecen ansiedad, depresión y otras enfermedades mentales. Sin embargo, el principal problema son los tabúes en torno a los trastornos psiquiátricos y psicológicos. Cuando hay estigma, pasan dos factores muy importantes. Uno es que las personas no llegan a tratamiento porque hay una autoabsorción, es decir, la persona asume el estigma y se estigmatiza a sí misma. En el foro Unidos frente al estigma en salud mental, se reveló que la probabilidad de sufrir depresión o ansiedad es ligeramente mayor en las mujeres. Las comorbilidades agravan nuestra salud mental. Y lo que sucede es que tenemos una grandísima comorbilidad con todas las otras enfermedades, que son obesidad, diabetes, asma, hipertensión. Al igual que la falta de tratamiento y de redes de apoyo. Las personas que rodean al paciente hay que ayudarlas a ser parte del tratamiento. En la psiquiatría, tratar a las personas es un deporte en equipo. Tampoco enseñamos a las personas a cómo pedir ayuda y cómo quedarse en el tratamiento. En este encuentro, para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental que se realiza cada 10 de octubre, los especialistas concluyeron que es necesario reeducar para entender las enfermedades mentales. El estigma es miedo y el origen de todo. Todo miedo es una falta de conocimiento. ¿Por qué un niño teme a la oscuridad? ¿Por qué no sabe qué hay detrás de la oscuridad? ¿Por qué le tememos a lo desconocido como seres humanos? ¿Por qué es desconocido? ¿Por qué no lo sabemos? Entonces, ¿cuál es la mejor herramienta que tenemos contra el estigma? La herramienta que tenemos contra la falta de conocimiento es la educación. Con imágenes de Mario Rodríguez, con uno, Sandra Moreno.